Oh, y también tienes que pagar esta elevada cuenta de hospital. No debiste haber pedido tantos cortes de cabello y películas porno. Pero el Dr. Jeringón era un título tan delicioso. Ay, no se preocupe por la cuenta. Yo nunca he defraudado a... ¡Ay, mire un oso! ¡Corran! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!